Sí es cierto que como amante del fútbol, en este caso como español, pero sí amante del fútbol mundial y portugués, vi un reconocimiento a figuras relevantes como puede ser Eusebio, como puede ser Mourinho, como puede ser Ronaldo, Figo, Víctor Bahía, Pedro Proenza, muchísimas, muchísimas personalidades de fútbol mundial que afortunadamente son portugueses, sí eché de menos, eché de menos que no se valorara activos también a nivel mundial, que son del fútbol portugués, que han pertenecido a Porto, por ejemplo, Pedroto, que creo que cambió el fútbol absolutamente a nivel de entrenadores y sobre todo nuestro presidente, no hay en el mundo una personalidad, un dirigente que tenga tantos títulos y yo creo que es un tema también que debe ser de orgullo para los portugueses, humildemente y sin meterme donde me llaman, sí que lo eché de menos.